Otra historia, otra historia que pocos conocíamos, que también la hizo Elio, que tiene que ver con la vida de Gabriela, que tenía ocho meses cuando su mamá, que esperaba volver a su casa para verla, nunca pudo regresar. Entró a la AMIA, empezó a trabajar y la mataron. Gabriela tuvo ocho meses a su mamá y después se la quitaron y cuenta en primera persona en este brillante documental tu historia, Gabriela. Gracias por venir. Elio Kapsuk es productor, director de arte y producción de la AMIA. Fue justamente quien ideó el documental que hoy se proyectó en el acto de homenaje a las víctimas del atentado y también el director y productor general de este trabajo. Gracias, Elio, por venir. ¿Cómo pensaste en focalizar todo lo que fuera comunicar lo que significan estos 25 años a través de ellos, de los más jóvenes? Bueno, primero y principal, ¿cuál es el objetivo? El objetivo siempre es traer al presente aquello que sucedió y hacerlo presente. Pero teníamos la sensación de que no bastaba solamente en traer una imagen del 18 de julio del 94 a las 9 de 53, cuando murieron 85 personas, porque nos quedamos cortos. Estos 25 años de impunidad había que mostrarlos y dimensionarlos de alguna manera. Entonces, lo primero que encontramos, y vamos a hablar específicamente de este material que tenemos a Gabriela, primero pensamos en la técnica. La técnica se llama Stop Motion, y la Argentina tiene al director que más premios recibió en el mundo con esta técnica, que se llama Juan Pablo Saramela. ¿Y por qué queríamos esta técnica? Porque entendíamos que había una metáfora. ¿Cuál es la metáfora? Es que nosotros no podemos hacer justicia por mano propia, pero podemos empujar, la memoria es eso, es empujar para que las cosas sucedan, para que no se olvide. Y esta técnica produce esa sensación, como se hace cuadro por cuadro, y Gaby está quieta y se va haciendo cuadro por cuadro, es empujar. Y después dijimos, tenemos que contar la historia de Gabriela, porque Gabriela tiene la misma edad que el atentado, y también tiene la misma edad que la impunidad. Absolutamente, una ausencia presente que tiene 25 años tu misma edad, pero que lejos de provocarte dolor y paralizarte, también te empuja, Gaby. Eso decís vos. Sí, sí, sí. No significa que no me produzca dolor. Absolutamente. Pero yo siento que es una responsabilidad. Ahora se está hablando mucho de esto, de que los jóvenes tomemos la aposta de todo esto que viene ahora, porque no nos podemos quedar callados. Ayer estuve en el acto de juventud que se hace todos los 17 a la noche, 7 de julio a la noche, y se habla de esto. Ayer el eslogan fue, no paramos de contar, no dejamos de contar. Claro. Y para mí es eso, es seguir hablando del tema, seguir haciendo memoria. Absolutamente. ¿Cómo te contaron a vos que no tenías mamá? No fue algo que me contaron en un momento específico. Yo crecí con eso. Yo tenía 8 meses, y durante toda la búsqueda, durante toda la tragedia y el horror, fui parte de esa familia que perdió una integrante tan importante como fue mi mamá. Y a medida que se iba sabiendo novedades o no... ¿Cuánto tardó en saberse, cuánto se tardó en descubrir que tu mamá no estaba con vida? El atentado fue un lunes, mi mamá apareció viernes, sábado. No, me había olvidado el tiempo de descubrir a las víctimas debajo de los escombros. Sí. Todo eso, lo que yo digo es que, a ver, por más beba que haya sido, yo tenga 8 meses que, o sea, no tengo recuerdos, pero más allá de esa poca conciencia, un bebé lo siente, siente esa falta, esa ausencia. Y eso yo lo sentí desde que pasó, por más poca conciencia que hubiera tenido en el momento. Y además la angustia del entorno, la angustia del entorno durante una semana buscándola y luego mucho tiempo haciendo el duelo, el duelo de algo inexplicable. Sí, es que, no sé definirte el duelo, pero para mí es esa, tal vez, tristeza o esa búsqueda para mí sigue, o sea, no es solamente la búsqueda de justicia, para mí, yo digo que para mí fue armar un rompecabezas, es armar un rompecabezas, porque es todos los días saber algo más de mi mamá, de quién fue mi mamá, porque yo prácticamente no la llegué a conocer el día. Entonces fue ir armando una personalidad después de que todo pasó. Absolutamente. 25 años en donde vos no podés tampoco, Elio, introducir en ninguno de tus trabajos un alivio, ¿no? Nosotros, esta semana, nos tocó cubrir un juicio oral veredicto de un chico de 14 años que lo mataron impunemente, un chico de la misma edad de Perú que está prófugo, no está prófugo, perdón, está en Perú, inimputable porque es menor. Pero condenaron al que lo llevó en la moto a perpetua. La cara de alivio de esos padres de sentir que estaba...